Ahora vamos a hablar del deporte a nivel local. Y bueno, vamos a empezar por Pilar ahora porque vamos a hablar del handball. Las chicas del MUNI de Pilar se llevaron un triangular porque derrotaron con amplitud a Juventud Unida de los Polvorines y al equipo del Colegio de Abogados de San Martín. Tras una exigente pretemporada, las chicas de la Escuela Municipal de Handball tuvieron el primer contacto con la pelota y brillaron en el playón del Polideportivo Municipal, donde se desarrolló un triangular amistoso. Y seguimos en Pilar ahora, vamos a hablar de boxeo porque Yamil Peralta no se presentó a combatir por la medalla de oro. El pugilista, quien se clasificó el jueves pasado para los Juegos de Río de Janeiro 2016 en la categoría Pesos Pesado, no se presentó a combatir por la medalla de oro ante el cubano Erislandi Sabón. El bonaerense Yamil Peralta, quien participará por segunda vez en el torneo olímpico, tras haber vencido por puntos en fallo unánime al estadounidense Cam Aguosom, no combatió en la final del certamen ante el cubano Sabón por un corte sufrido en la ceja. Lo cual el cubano ganó la medalla dorada, mientras que el argentino obtuvo la presea de plata. Y seguimos en Pilar porque viajaron los cinco pilarenses que jugarán la Copa América de Fútbol Unificado. Partieron rumbo a Capital Federal en un vehículo cedido por el municipio. Lo despidió la subsecretaria de deportes Florencia Donati. En la mañana del lunes, desde la plaza 12 de octubre, partieron hacia la Capital Federal los cinco jóvenes pilarenses que disputarán la Copa América de Fútbol Unificado en Uruguay. Los viajeros son Juan Cruz de Pablo, Leonardo Ortiz, Agustín Aguirre, Lucas Ledesma y Federico López. Y ahora nos vamos a Malvinas Argentinas. El básquet 3x3 en la agenda municipal. El torneo universitario de básquet 3x3 tuvo su apertura en el Polideportivo de Villa del Mayo. Una iniciativa pionera del distrito en la que participaron cientos de jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Participaron universidades públicas y privadas de la provincia. El tour es en el marco del selectivo para los Juegos Universitarios Sudamericanos que se realizarán en Mar del Plata en el mes de mayo. Además es selectivo para el Mundial Universitario de Básquet que se disputará en noviembre de este año, pero en China. Y estas fueron las noticias deportivas locales. Nos vemos nuevamente en el próximo Flash informativo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!